Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scores y en este pequeño vídeo vamos a hablar sobre el gradiente, el operador de gradiente, la divergencia y el laplaciano. Este es un pequeño vídeo para resolver la duda de nuestro compañero Antonio, que bueno, pues pensando y ha visto muchos vídeos de física, incluidos los cursos de relatividad que tengo en el campo. En el canal os dejaré unos enlaces, tanto al final de este vídeo como en la descripción del mismo, para que podáis acceder a estos cursos también. Entonces, visualizando mis cursos, ha tenido también una duda que ya tenía de antes, que es la siguiente. He leído que el operador de la divergencia es parecido al del gradiente, una suma pero sin los vectores unitarios, por lo que da un escalar. Y el laplaciano es la divergencia del gradiente. En otro de tus vídeos también he tenido las mismas dudas. Entonces, la duda que tiene nuestro compañero, y que posiblemente muchos de vosotros tengáis, es exactamente qué es el gradiente, el operador de gradiente, qué es la divergencia y qué es el laplaciano, y qué relación tienen estos operadores con vectores y escalares. Entonces, en esta lección, va a ser un pequeño anexo a los cursos de relatividad, voy a intentar resolver estas dudas. Bien, también os aconsejo visualizar este vídeo que tengo aquí, de la ecuación del gradiente. Os voy a dejar un enlace en la descripción a esta lección. El primer concepto que tenéis que tener muy claro, todo el mundo, muy claro, no os líéis. El operador de gradiente es un pseudo vector, debido a la naturaleza del propio operador, debido a la función que cumple este operador. Y es el siguiente. Este es el operador de gradiente. Muchas veces, en ecuaciones, sobre todo si están restringidas a las coordenadas por separado, pues no se suele poner de esta manera, con su carácter vectorial. Pero la realidad es que el operador de gradiente es un pseudo vector, y habría que ponerle una flechita aquí arriba. Y básicamente es la suma de esta diferencial con respecto a x, y multiplicado por el vector unitario en la coordenada x. Me voy a restringir a las coordenadas cartesianas, que va a ser mucho más sencillo, las típicas x, y, y, z. Y también me voy a referir a los vectores unitarios con la notación i, j, y, k, para el vector unitario en la coordenada x, para el vector unitario en la coordenada y, y para el vector unitario en la coordenada z, porque muchos de vosotros estáis acostumbrados a este tipo de notación. Entonces, nuestro operador lo que hace es estudiar lo que cambia algo en el eje de las x, y a esto le planta un vector unitario de la coordenada x. ¿Por qué? Porque el cambio en la coordenada x es un cambio que está asociado a una dirección particular. Y, por lo tanto, le pone el vector unitario para dar a este cambio una dirección. Y lo mismo pasa con los cambios de lo que sea que estemos detectando en la coordenada y. Hay que multiplicarlo por el vector unitario de la coordenada y, porque este cambio está restringido, por eso es una derivada parcial, porque está restringido a la coordenada y. Y como está restringido a la coordenada y, le ponemos el vector unitario j para darle direccionalidad. Y lo mismo con la derivada, el componente en la coordenada z, lo que cambia algo con respecto a la coordenada z, y multiplicado por el vector unitario de la coordenada z. Y así tenemos el cambio en la coordenada x con su dirección, más el cambio en la coordenada y con su dirección, más el cambio en la coordenada z con su dirección. Y este es el operador de gradiente y es un pseudo vector. ¿Por qué? Porque todavía, veis, es un operador. No tiene nada aquí. Es un operador. Y este operador se llama operador de gradiente, evidentemente, porque mide cambios en las distintas direcciones del espacio. ¿De qué mide cambios? Pues mide cambios de un campo escalar. Si aplicamos el operador de gradiente sobre un campo escalar, nos va a dar un vector. ¿De acuerdo? Nos va a dar un campo vectorial. Por ejemplo, imaginémonos que estas lucecitas que hay aquí representan la densidad de energía. Tenemos un campo escalar. Y nos representa, pues, la densidad de energía o la densidad de cualquier cosa, de temperatura, de lo que queráis. Y veis que aquí la cantidad es pequeñita. Son energías muy pequeñitas. Y conforme nos vamos desplazando por el eje x y un poquito hacia abajo, por la zona negativa del eje z, el del y no puedo ponerlo en tres dimensiones, Pero bueno, veis que así a ojímetro vemos que nuestro campo va incrementándose en esta dirección. Va cambiando conforme nos movemos en esta dirección. De izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Cómo podemos calcular este cambio en el campo escalar? ¿Cómo podemos calcular este cambio con respecto a las direcciones del espacio? Pues fácilmente aplicando el operador de gradiente sobre la función, es una función escalar, es un número, nos da un número, la cantidad de energía o de lo que tengamos aquí. Pues lo aplicamos. Y así vemos cómo cambia el campo a lo largo del eje x y va a tener su componente de vector en el eje x. Esto mide cómo cambia el campo en el eje y y va a tener como consecuencia el vector unitario en el eje y. Y aquí nos mide cuánto cambia el campo con respecto al movimiento en el eje z y va a tener asociada su dirección en el eje z. Así que vamos a acabar con un componente en la dirección x, un componente en la dirección j y un componente en la dirección k. ¿Y qué es esto? Un vector. Esto de aquí es un vector. Y lo podemos resumir de esta manera. Mira, el gradiente aplicado sobre nuestro campo escalar nos va a dar un campo vectorial, nos va a dar vectores, que vamos a llamar f. Podría haberlos llamado v o lo que sea, ¿vale? Con esto no quiero decir que sea la fuerza newtoniana, simplemente es un campo vectorial. El operador de gradiente sobre un campo escalar nos da un campo vectorial y este campo vectorial nos va a dar flechitas que nos va a indicar la dirección en la que el campo va incrementando de valor. Esto es un campo escalar, pero esto ya es un vector, una direccionalidad. Es como si nosotros nos ponemos aquí y decimos la temperatura aumenta conforme vamos en esta dirección. ¿Y cómo lo calculamos? Con un gradiente de la función de temperatura y nos da el vector de direccionalidad que nos refleja el cambio en cada dirección del espacio en forma de vector, porque ya tiene tres componentes. Este vector es la suma del cambio en el x, cambio en el y, cambio en el z, cada uno con su vector unitario. Así que tened esto bien claro aplicando el operador de gradiente sobre un campo escalar nos da un campo vectorial que tiene dirección. ¿Y qué es la divergencia? Bien, la divergencia no es otra cosa más que el gradiente, pero esta vez de un campo vectorial. Antes era un campo escalar. Ahora es un campo vectorial. Entonces lo que estamos midiendo es el operador de gradiente con sus direcciones en el espacio y todo. Pero en vez de atacar en un campo de números ataca un campo de vectores. Y esto nos da lo que se llama la divergencia del campo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Y por qué muchos de vosotros os confundís? Porque en esta operación van a desaparecer los vectores unitarios. Porque va a tener esta operación, va a tener un componente de producto escalar. Nos va a dar un escalar, un número. Vector por vector, número. El operador de gradiente, de todos modos, sigue siendo un pseudovector. Pero al aplicarlo sobre el campo vectorial nos da la divergencia. Ahora actúa sobre otro vector y el resultado pues no es un vector. Bien, vamos a estudiarlo con detalle. Aquí tenemos nuestro vector de gradiente al cual ponemos estos vectores unitarios. Tenemos que ponerlos obligatoriamente porque esto es un cambio en la coordenada X. No podemos sumar un cambio en la coordenada X más un cambio en la Y más un cambio en la Z sin darle direccionalidad. No tiene ningún sentido. Tenemos nuestro operador de gradiente y aquí tenemos nuestro campo vectorial F. ¿Vale? Y lo desarrollamos de esta manera porque nuestro campo vectorial F pues va a tener su componente en el eje de las X y va a tener multiplicado el vector unitario en la coordenada X. El componente en la Y que va a tener asociado el vector unitario en el eje Y y también el componente en el Z con el vector unitario de dirección en la coordenada Z. Y lo que tenemos que hacer es aplicar este operador sobre este operador. La diferencial pues va a atacar cada uno de los componentes de nuestro campo de fuerza de nuestro, perdón, de nuestro campo vectorial. ¿Pero qué es lo que sucede? Que si por ejemplo esta diferencial, esto lo podéis multiplicar como multiplicaríais cualquier cosa. Este por este, más este por este, más este por este, más este por este, más este por este, todas las combinaciones. Pero si este ataca a este, va a diferenciar con respecto a X el componente X. Pero aquí vamos a tener un Y multiplicado por un Y y nos va a dar el producto escalar de el vector unitario Y consigo mismo que es 1. ¿Vale? Pero si este ataca el componente Y del campo vectorial, ¿vale? Va a diferenciar con respecto a X el componente Y del campo vectorial, pero Y por J el producto escalar entre el vector unitario de la coordenada X y el vector unitario de la coordenada Y es 0. Es 0 porque son ortogonales. Porque están puestos con un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esto al atacar, esto va a ser 0. Esto al atacar, esto también va a ser 0. Esto al atacar el componente FX va a ser 0 también. Esto al atacar el componente Y va a ser la derivada del componente del campo vectorial Y con respecto a Y, J por J es 1 y va a sobrevivir. Por lo tanto, el resultado de esta operación es el siguiente. Y es así como muchas veces vais a ver la definición de divergencia. Vais a ver que es la derivada en la coordenada X del componente X del campo vectorial. ¿Por qué no tiene direccionalidad? No tiene direccionalidad porque Y por Y da 1. Hemos perdido ese componente de direccionalidad más la derivada del componente Y de nuestro campo vectorial con respecto a Y. Pero ha perdido la direccionalidad. ¿Por qué? Porque J por J es 1. ¿Vale? El resto de combinaciones nos va a dar 0. Con excepción de la diferencial de FZ con respecto a Z. Porque K por K nos va a dar 1. Y por lo tanto, la divergencia, que no es otra cosa más que el gradiente de un campo vectorial, no nos da un campo vectorial, nos da un número, un escalar. Y a ese escalar se le llama divergencia. ¿Qué refleja la divergencia? Bueno, desaparecen los vectores unitarios en ese producto escalar, en los productos escalares. Y la divergencia es el gradiente de un campo vectorial. ¿Pero qué pasa? Que, como pierde la direccionalidad, el número que nos dé resultado de aplicar el operador de gradiente sobre el vector escalar, sobre el vector, sobre el campo vectorial, nos va a dar varias situaciones, una situación donde hay una convergencia, ¿vale? Creo que era si el producto, vamos, si el resultado es negativo, nos da convergencia, eso significa que el campo vectorial cambia, es como una especie de gradiente del campo vectorial, el campo vectorial cambia y va a confluir en un punto. Y a eso se le llama convergencia. Y creo que si el resultado era positivo, me parece, todo depende de cómo definamos las coordenadas y de cómo que definimos como positivo, como negativo, ¿vale? Pero si tenemos esta otra situación donde el campo de fuerza se va escapando de este punto, nos va a dar un número que nos va a indicar la divergencia, que es como lo mismo, es un gradiente del campo vectorial, pero aquí converge, aquí diverge. Y el resultado es un número. Bien, y ahora aquí viene el truco, el truco del almendruco. Bien, la divergencia que hemos visto anteriormente también podemos ponerla en función del campo escalar subyacente que hemos utilizado para generar el campo vectorial. Por ejemplo, la divergencia del campo vectorial f es el gradiente sobre el campo f. Bien, pero hemos definido este campo vectorial f como el gradiente de un campo escalar que puede ser energía, temperatura, lo que queráis, de un campo escalar. Bien, pues ahora y sigue siendo la divergencia, divergencia de f. Si queréis ponerlo en relación al campo escalar también sería una especie de divergencia, pero aquí hay algo diferente ahora. Como hemos sacado el pseudovector de gradiente de nuestro campo vectorial, ahora podemos considerar esto como una unidad, como un operador hecho de dos operadores atacando a nuestro campo escalar. Eso es lo que hay de diferencia. Podemos asociar los dos operadores de gradiente. y vamos a operar a ver qué sale. los operadores de gradiente, los ponemos aquí y hacemos lo mismo. Este por este más este por este más este por este este por este este por este todas las combinaciones, pero aquí volvemos a lo mismo de antes. Este por este nos va a dar la doble derivada parcial con respecto a la coordenada x multiplicado por y por y que nos va a dar 1. Pero si este componente ataca este va a ser 0. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación del vector unitario en la coordenada x con el vector unitario en la coordenada y y el campo el producto escalar de y por j como son ortogonales va a ser 0. Así que el resultado de todas estas operaciones va a ser el siguiente la derivada de x por derivada de x más derivada de y por derivada de y más derivada de z por derivada de z y hemos perdido en este producto escalar entre vectores unitarios hemos perdido también los vectores unitarios y esto se nos resume como las dobles derivadas con respecto a la coordenada x a la coordenada y y a la coordenada z en un sumatorio que no es otra cosa más que el laplaciano el laplaciano es el gradiente del gradiente ¿de acuerdo? mide la divergencia de un campo escalar no de un campo vectorial ya no es un pseudo vector porque ha perdido los vectores unitarios y se representa pues de esta manera como un delta de este estilo con un cuadrado aquí ¿y qué es? pues es un escalar es un operador escalar ya no proporciona direcciones en el espacio y un escalar sobre un campo escalar nos va a dar un escalar que al final es la divergencia de ese campo vectorial que hemos visto anteriormente si hubiéramos separado los dos operadores de gradiente pues muchas gracias por vuestra atención resumiendo el operador de gradiente siempre tiene esos vectores unitarios de dirección y el laplaciano es el operador de gradiente sobre el operador de gradiente que pierde esa direccionalidad muchas gracias y hasta la siguiente clase os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal os dejo unos enlaces de interés también